Vamos a hablar un poco de lo que pasó en la mañana de hoy, un hecho que lo caracturamos de esta forma, un misterio, dudas, respecto de la forma en que murió una persona en estilo federal, en una vivienda de calle Corrientes al 1100. Voy a explicarlo ahora algo más, o dar algún detalle, parte de lo sucedido, el propio comisario Bechaca, que tiene su jurisdicción en ese sector, pero está claro que hay algunos datos que no terminan de cerrar sobre este hombre que apareció donde nadie creía que estaba. No era su casa, aparentemente había estado un rato antes en una cena, se fue de ahí con los dueños de casa, pero volvió para quizás robar. Cuando ya no había nadie, no estaba ni el dueño, iban todos para el mismo lado, él volvió y dijo, tengo que ir a otro lado, pero volvió a la casa donde había estado hace un rato, que estaba todo cerrado, ingresó, intentó robar, pero aparentemente algo salió mal y se prendió fuego parte del lugar. Se supone que se prendió fuego por donde ingresó, porque después no pudo salir entendiendo que había una reja y no le permitía el egreso. La parte donde utilizó para ingresar y la forzó estaba perdida fuego. Es lo que suponemos. No sabemos si un descuido, si alguien prendió fuego, si a él se le cayó algún elemento que estaba utilizando para, por ahí, iluminarse, había combustible y eso provocó el fuego y el humo que lo terminó intoxicando hasta la muerte. Un hecho muy particular que ocurrió esta mañana en la ciudad. Más datos nos da el comisario Bechaca respecto de esta muerte de un joven de más de 30 años de apecido Isair. Una vez que ingresa junto al personal policial, observa el cuerpo e inmediatamente lo reconoce como una de las personas que había estado horas antes con él, más un grupo de amigos. Estuvieron en una reunión en el domicilio. A las 3 de la mañana decidieron continuar la reunión en otro lugar y se fueron todos. En el camino, la persona que aparece fallecida decide sin motivos apartarse del grupo y sin manifestar el destino a donde se ha realizado. Se iba. Bueno, en la casa se observa que tiene una puerta lateral en la parte baja donde se encuentra forzada. Por ahí creemos que esta persona ingresó. Y en la vivienda, en ese sector, esta puerta da a un pequeño depósito donde existen herramientas y material inflamable. Es donde se inicia el fuego. Consideramos que esta persona se vio una vez que se inicia el fuego, se vio imposibilitada de salir, trató de irse para la parte de atrás donde todas las aberturas tienen rejas. Y al no tener lesiones visibles en el cuerpo, creemos que la muerte se produjo debido a la inhalación de monóxido de carbono. ¡Gracias! ¡Gracias!